El agua que nos causa el flujo de todo este círculo se calienta durante el día y en la noche eso ayuda contra las heladas. Pune es un lugar muy helado. Entonces este sistema guaru-guaru, falla contra diferentes cambios climáticos. Uno es la helada, segundo la inundación, y otros vientos, no vientos que vienen fuertes y destruye todo. Este sistema ayuda al poblador andino a producir quinoa, cebada, cañigua, etc. Vamos a ver una vuelta. El agua se mantiene acá, el agua se mantiene acá, generalmente, como vemos aquí, bueno, no se ve mucho, ¿no? El sol, noche. El sol absorbe día. Bueno, el sol, noche. En la noche, te excluye todo el calor, las cosechas. Hay muchas de estas, generalmente, eran construidas en forma de sol, ¿no? ¿Cómo se da cuenta? En forma de sol, la mayor parte de la gente. E incluso existen teorías diciendo que esto era construcción ya por alienígenas, ¿no? Bases de alienígenas que ellos, pero todavía no se sabe cuál es la realidad o cómo construiría. Este lugar es estratégico porque alberga muchos de estos símbolos. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Bien. En día, como le dije, el calor de la sangre ya hacía. ¡Suscríbete!